Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de vuestro canal. Yo soy Gaber, y espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre. Aquí estamos con un nuevo jueguito. Estamos... Bueno, muchas gracias a Atlus y a SEGA por facilitarme la key de la trilogía de Etrian Odyssey. En esta ocasión, evidentemente, vamos a ver el primero, ¿vale? No sé si algún día haré gameplay del segundo o el tercero, no sé si me lo piden, porque en verdad me lo han regalado como una trilogía entera. Entonces, pues, bueno, voy a mostrar el primero. Además me ponen condiciones. Me dicen que no muestren más del cuarto episodio, creo que me han dicho. Vamos a dar una nueva partida. Los carácteres que educar no podrían no mostrarse correctamente, darán los ajustes de idioma. Revierte los cambios para que aparezcan correctamente, ¿vale? Bueno, dificultad básico. Esto supuestamente son unos juegos que estaban en Nintendo DS, creo, ¿vale? Según me han dicho, pues esta es la versión HD sacada para PC. Para quienes juegan por primera vez entusiastas del juego de rol, ¿vale? Puedes cambiar la dificultad durante la partida. ¿Eso está bien o no? Vamos a la partida de dificultad básico. ¿Quieres continuar? Sí. Y vamos a ver, ¿vale? Un día en la pequeña aislada ciudad de Etria se descubrió un bosque subterráneo. Ahí están tocando un claxon. Los Rada, gobernadores de Etria, emitieron un anuncio por todo el continente. Animaban a todos los aventureros diestros a investigar el bosque y explorar sus profundidades. Muchos respondieron a la llamada y acudieron a investigar la mazmorra, pero ninguno tuvo el prestigio que buscaba. Con el tiempo, tras muchos otros intentos y fracasos de aventureros, pasó a conocerse con un nuevo nombre, el laberinto de Ixdrasil. Ahora os ha tocado a vosotros viajar a Etria y responder a la llamada de los Rada. Vuestro objetivo, explorar el bosque para conseguir fama y fortuna. Etria os espera. Muy bien. Ciudad de Etria, Plaza Verde y Clan de los Exploradores. Organiza el clan, ¿vale? Pon a prueba tu fuerza. No te había visto antes, doy por hecho que has venido a examinar el laberinto de Ixdrasil. De Brasil. Te doy la bienvenida, camarada. Últimamente hay pocos clanes que admitan nuevos miembros. Los ignorantes están demasiado ocupados con sus chorradas como para dedicarse a la investigación de verdad. Si te atreves, deberías crear un clan solo para novatos. Hay muchos tipos que están cruzados de brazos a la espera de que un clan les acepte. ¿Qué opinas? ¿Vas a crear un clan? Pues sí, ¿no? Que nada, entonces empecemos. Escribe el nombre del que quieres poner a tu clan en este libro. Algún día este nombre será conocido en el mundo entero, así que piénsalo bien antes de elegirlo. Elijo un nombre para el clan, ¿vale? Pues... Vale, pues este nombre, ¿vale? ¿Te gusta el nombre? Sí. Ya ves, no es mal nombre. Ahora que tienes un clan va a necesitar miembros. Evidentemente puedes ir al laberinto sin compañía. Tienes lo que hay que tener. Regístrate tú como miembro. Cuántos más aventureros tengas en tus filas, de más opciones dispondrás y serán menos probable que mueras ahí abajo. Medítalo un tiempo y asegúrate de contar con varias clases en tu clan. Vale, ¿inscribir? Soldado. ¡Oh, qué bonitos! ¿Vale? ¿El nombre? Pues vamos a poner... Venga, uno de los que más comentan los vídeos estos, pues... Yokura. ¿Vale? Sí. Vale. ¿Quieres escribir otro personaje? Sí. Montaraz. Venga, este con el arco. Vale, vamos a poner a este nombre. Pues va a ser... Casual... ¿Qué? ¿Vale? Porque Gamers no va a caber. ¿Por qué? ¿Vale? Casual Gamers. ¿Vale? Sí. Incribimos a otro personaje. Va a ser un paladín. Este paladín. Eh... Lo cogemos. Y le vamos a poner el nombre de... Tin... Tinchu. ¡Hombre! No, Tinchu. Vale. Bueno, pues ya tenemos inscritos a estos personajes. ¿Vale? ¿Quieren inscribir otro personaje? No. Organizar. Locura casual. Vale, sí. Formación. Ah, todo sí. ¿Vale? Ok. Salir. Decide que depende de la cantidad de personas que quieran llevar laberinto. Pero te doy un consejo. Con menos de cinco la cosa podemos bastante... Vale. Entonces, ¿qué? Metemos... Vamos a meter a dos más. Que ahí se con menos de cinco. ¿Vale? Venga, vamos a meter a un flasquelo. ¡Wow! Ahí está. Flagela. Flagela. Y flagela. Vamos a poner... A... Miki... Moto. Bueno, Miki Mote. Confirmamos. ¿Vale? Y inscribimos... A un sanador. Venga, a este. ¿Sanador o sanadora? ¡Sanador! Venga. Vamos a poner al amigo... Gaby X... Dante. No cabe. Pero bueno, ya sabemos todos quiénes. ¿Vale? Que de aquí le mando un abrazo increíble. ¿Vale? Escribimos a otro. Venga, vamos a escribir a otro. A... Alquimista. Vamos a llevar uno de cada uno. Venga, a este. Vamos a ponerle a este Vicen. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 y 5 y 6... Ya está, ya está, ya está. Ya está. Venga, entrad al bosque. Vamos a ver esto cómo va. Aquí hay dragones. Dejad que adivine. Sois un gremio nuevo que nada más registrado os habéis plantado aquí. Bien, si queréis entrar en el laberinto necesitaréis antes el permiso de errada. Sin permiso no hay entrada, sin excepciones. Deberíais seguir el consejo del soldado y pasaros por la sala de errada. Eh... Sala de errada. Ya está. Se ruega no molestar. Sala de errada. Os encontraréis a la sala de errada desde el gobierno de Etrea. He de asumir recién llegados que os disponéis a investigar el bosque. No obstante, no podemos aceptar a cualquiera que forme un clan. Si queréis ser reconocidos como aventureros, debéis completar la misión que asignemos. Hay una nueva misión disponible. Seleccione aceptar misión en el menú para ver todos los detalles. ¿Vale? Aceptar misiones. Lo aventurer novato debe demostrar su destreza cartografiando la planta 1 del laberinto. El soldado apostado allí os dará los detalles. ¡Sí! Vuestra misión de iniciación es crear un mapa de la primera planta del laberinto. Los que no logren completar una tarea tan básica, será mejor que no se acerquen al bosque. Esporar la planta menos uno y cartografiar todo lo que veáis. Os será muy útil más adelante. Aquí tenéis un pequeño mapa para empezar a completar el resto lo mejor que podáis. He subido el mapa del laberinto. Ahora he ido al bosque y pedid los detalles del soldado al soldado de la primera planta. Aceptamos misión. Ah, vale. Pues salimos, ¿no? Y vamos... ¿Aquí? Laberinto, campo... ¿Al laberinto? ¿Me dejan ya? No sé. No sé si es así esto, ¿eh? Pero bueno, estamos probando, chicos. Vale, pues... Ahí podemos seguir la dirección hacia adelante. Vale, claro, como este juego es de la Nintendo DS y no sale a la derecha, pues lo que es es lío. Bueno, vamos adelante. A la derecha no hay nada, parece... No sé si habrá que ir al lugar para ver si hay algo, ¿eh? ¿LT? Esto es para pintar cosas, tío. Si quieres desafiar las profundidades del laberinto y así, debes hacer algo primero. Gracias a tu experiencia tienes a tu disposición tres puntos de habilidad. Para gastar las habilidades que te sean útil en el laberinto, abre el menú principal con X. Selecciona personalizados para asignarlos, o si piensas bien, que usarlos. Posible que ya supieras, en cuyo caso este consejo te servirá mucho. Si así te entretenes el exuberante bosque... Vale. Vale, van saliendo cositas. Habilidades. Yokura. No tengo habilidades, entonces, ¿cómo es? No sé, vamos adelante. Yo lo que quiero mostraros a ver si se ve cómo es la lucha, ¿vale? Tenemos que completar lo que falta del mapa, ¿vale? Por allí... No te entras en territorio virgen, buscar soldado que os espera... Ah, vale, vale, que buscar al soldado. Vale, venga, va. Hombre, la verdad es que... Ey, mientras cruzáis tres honderos rodeados de vegetación, veí a un soldado haciendo guardia. Supongo que soy los nuevos. En Rada me dijeron que vendríais... Bienvenidos al bosque. Se os ocurren algunas preguntas que hacerle al soldado, pero no estáis seguros. ¿Quieres preguntarle algo? No. Vale. Lo que decí... ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Qué hace aquí? Venga. Aseguradme de que nadie... Vosotros, por ejemplo, entra al bosque sin permiso. Si queréis pasar, tenéis que seguir el mismo camino que todos. Dibujad un mapa de esta planta, ¿vale? Ya lo habrán encontrado Rada, pero todo el mundo se inicia de esta manera. Dicho esto, soldado señala al mapa del bosque que tiene en las manos, ¿vale? Vale, eso es lo que tenemos que descubrir. Se puede dibujar más mando con el ratón. Mando un tecleado. Vale. Oh, está complicado, ¿eh? Vale, 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 vale. Venga, pues entonces lo que tenemos que hacer es pintar el mapa... Pate, ¿cómo salgo de aquí, tío? Muchos fotoncitos, ¿eh? Madre mía. No. Vale, entonces tenemos que... ¿Puedo poner laberinto? ¿Le damos laberinto ya? ¿Es tan extraño? ¿La fauna, tal, tal? Vale, muy bien. Vale, pues entonces vamos a intentar dibujar el mapa, ¿vale? ¿Para qué no es? ¡Oh! ¡Yokura, ataca! Oye, ¿y los otros muñecos solo está Yokura? ¡Fallo! ¡No, no me lo creo! ¡Hostia, Yokura, ataca palmas! ¡Se ha ido! ¡El puto se ha ido! Bueno, lo hemos matado. Oye, pero ¿por qué va solo Yokura? ¡Ha descubierto un monstruo nuevo, rata arborea! Vale. Ahora yo quiero ver si puedo curar a Yokura que está medio muerto, ¿eh? Es que... Como que los otros personajes se han quedado en la casa, ¿verdad? ¡Hijos de puta! ¡Se han tangado, eh! Los otros se han quedado allí, tío. A ver... ¡Casual! Eh... ¡Tinchu! ¡Vicen! ¡Y Gaby! ¿Qué os pasa, tío? ¿Habéis dejado a Yokura más solo con una puta? No puede ser, no puede ser, tío. Así no es la vida. No hay nada aquí. Ya, ya estamos muertos. Hicimos una mariposa mala, ¿sabes? ¡Hala! ¡A tomar por culo Yokura! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, una cosa sí me dijeron de estos juegos, que eran muy jodidos, ¿eh? La verdad que sí. La verdad es que este juego necesita bastante tiempo para aprender a jugar. Si no lo jugaste en la época, y hostia puta, ¿eh? Es difícil, porque... Claro, también llevábamos solo a Yokura. En fin, chicos. Este es Etrian Odyssey, el primero, ¿vale? Hay una trilogía en Steam. Cuestan ahora mismo en territorio de oro 40 pavos cada uno. Yo insisto. Alluzsega, muchas gracias por facilitarme la aquí de los tres. Y nada, si algún día me da por jugarlos y vea cómo se juega bien y todo el rollo, os traeré un gameplay más largo y más tal, ¿vale? Así que nada, gente. Besitos, saluditos de Gaber. ¡Cuídense! ¡Chaito!